En este, su mes aniversario, en el que Rafi Nata cumple 6 años, presentamos colecciones de moda. Como todas las semanas, Rafi Nata presenta lo que es Tendencia, en exclusiva para la teleaudiencia de este programa, y lo hace con cuatro pasadas que reflejan un estilo para cada mujer. El estilo urbano, el más cómodo y práctico para todas las mujeres, se visualiza con esta pasada de Luna Bernardes, que ofrece un outfit de saco largo de hilo, suéter básico al tono y calza con corte de pantalón. La chalina con guardas de encaje es un detalle que suma. El vestido es la prenda femenina por excelencia. El que luce a Ilén Orduña es de reminiscencias de los años 60 y 70 y aporta el toque vintage a esta presentación. Estampas otoñales que se suman a los frescos de la temporada. De la colección de Maki, es esta propuesta de chaqueta entallada con aplicaciones a contratono en la pechera. La eterna elegancia del negro, en un vestido único que conjuga transparencias y sugestivos escotes. La pasada de té lo juro, es responsabilidad de Lucrecia Cremades, que muestra un estilo que va muy bien para un cumpleaños muy formal. Toreritas y mil piel con cintas en los puños y vestido delicado y elegante con suaves transparencias. Abuela y nieta, en una postal que se define con originalidad y distinción. Si le gustó la propuesta, la cita es en 25 de mayo de 2011. Y si cumpleaños en este mes de junio, Rafinata le obsequia 40% de descuento si su compra es de contado efectivo. Único requisito, presentar el DNI. ¡Suscríbete al canal!